Preocupados por la situación de salud de sus menores hijos diagnosticados con leucemia, padres de familia realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Almanzor Aguinaga para exigir a las autoridades del nosocomio el regreso de sus hijos al área de hematología pediátrica. Lo que estamos exigiendo a los directivos del hospital es que por favor regresen el ambiente que estaba destinado, que siempre ha sido de los niños de hematología. Este ambiente fue destinado para tratar casos de COVID, pero ahorita como gracias a Dios ya sabemos, ya no hay muchos de estos casos, entonces los niños necesitan regresar a ese ambiente para que estén aislados, para que no se contagien, es un ambiente especial que fue entregado para ellos. Los manifestantes resaltan que la situación actualmente es necesaria. Este ambiente cumple con las condiciones para que los pacientes sean trasladados correctamente. expresa también que muchos niños con esta enfermedad han fallecido durante la pandemia. Ahorita ya hay más casos de niños, no hay camas y los niños están esperando por sus camas y simplemente no hay. Y muchos de estos casos ya los niños fallecen, porque como usted sabe la leucemia es una enfermedad muy agresiva. ¿Ya han fallecido niños? Por supuesto. ¿Cuántos son? Señor, si le diría cuántos son, pero son muchos los niños que están falleciendo. E-Salud expresa que esta necesidad del nosocomio nació a raíz de la pandemia, siendo el área de hematología destinada para pacientes COVID. Sin embargo, esperan una respuesta positiva para volver a tener a los niños en su ambiente correspondiente. Necesitan camas, apoyo. ¿Cuántos niños son? Como 40 por ahí. ¿40 niños? ¿De qué sufren? ¿De qué enfermedad? De neucemia. ¿Todo tipo de neucemia? Todo tipo de neucemia. ¿Estaban en el ambiente de hematología? Ahí han estado, pero cuando hubo toda la pandemia los trasladaron a otro ambiente. Pero hay un ambiente que es muy chico, pues ellos necesitan un ambiente más amplio, más espacio. Claro. Por ese motivo... ¿Y en el que estaban, qué es ahora? Ahora es este... ¿Qué ambiente? Para COVID. Para COVID. Sí. Para COVID. 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 Para COVID.